Hola a todos, hemos venido a esta venta de las ranas para conocer unos animales muy curiosos. Muchos de vosotros pensaréis que estando en esta localidad, lo suyo sería hablar de ranas. ¿A que sí? ¿A que alguno lo ha pensado? Pues el que lo ha pensado está totalmente en lo cierto. Porque las ranas serán protagonistas de hoy junto a otros animales que os presentamos en el sumario. Aquí comienza Animalandia. Estas ranas son todo un espectáculo y no necesitan convertirse en príncipe para conquistarlos. Vamos a conocer la afición de Chema, que son las ranas. Muy buenas, Chema. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Dónde estamos? Pues estamos aquí, en una de mis chercas, viendo las ranas que están en pleno apogeo en este mes de mayo. Son ruidosas, ¿eh? Son bastante ruidosas ahora este mes. Vamos a verlas más de cerca. Sí. ¿Qué especie tenemos? Aquí tenemos, sobre todo, la rana verde o rana perecí, que es una rana autóctona. En esta zona ahora mismo están los machos que se están peleando. Curioso que tenga ranas en venta de las ranas, ¿no? Sí. ¿Tiene algo que ver? La historia de venta de las ranas empezó por hace muchos, muchos años. De aquí había barro. Iban sacando el barro y quedaban pozos. Y entonces empezaron a venir muchas ranas. Y de ahí le fue quedando al nombre de venta de las ranas. Una de las cosas que más me llama la atención de las ranas es la metamorfosis. Vamos a recordar en qué consiste el proceso. La metamorfosis, vamos desde el exterior, vamos el macho, fecunda los huevos. Vamos a ver aquí unos huevos. Si esperamos más o menos unos diez días, dentro ya empezaremos a ver el renacuajo casi formado. ¿Que tiene renacuajos? Exacto. Que los vamos a ver ahora. ¿Con esto? Sí. A ver, toma. Bueno, pues vamos a ver qué hemos pescado por aquí. ¿Cojo este recipiente? Sí, vamos a echarle un poquitín de agua para que no sufran los ranacuajos. Aquí tenemos uno. Esto es lo que sale del huevo. Que luego estos ranacuajos, la metamorfosis, ¿cómo continuarían? Este ya le están saliendo en la parte de atrás las patitas. Luego le empiezan a salir las patitas de adelante, empieza a perder la cola y ya empieza a salir fuera del agua. Qué bueno. Hacía años que no cogía un renacuajo, ¿eh? Vamos a devolverlo al agua. ¿Y tienes otras que son espectaculares, no? Pues sí. Tengo unas que son blancas y negras, que se llaman las ranitas de la leche, en el nombre vulgar. Son preciosas. Vamos a pasar a verlas. Venga. Vamos a poner los guantes, porque estas son especies muy delicadas. Hay que tener cuidado. Y para que no les transmitamos nosotros bacterias, pues vamos a... Las tienes en terrarios. Están en terrarios. Cada uno tiene una temperatura. Estas, por ejemplo, deberían de estar entre 24 y 28 grados. Y vamos a ver la rana de la leche. Vamos a ver la rana. Que la tendremos que tener fuera poco tiempo para que no pierda la temperatura, ¿no? Muy poco tiempo. Y vamos a ver si se deja coger. Aquí la tenemos. ¡Oh, qué bonita! Vamos a cogerla por si salta. A ver. ¡Oh, qué bonita! Que salte siempre. Es como azulada, ¿no? Sí, es una rana arborícora. Tiene como ventosas, ¿no? Exacto, tiene ventosas. ¿De dónde es esta rana? Esta rana es de Sudamérica. ¿Y cuánto suele vivir este... Esta suele vivir entre 5 y 9 años. Por ejemplo, esta concretamente ya está totalmente adulta. Y esta tiene 3 años. Se me da la mano, es que me apetece tocarla, ¿eh? Es preciosa. Y luego tenemos otras, pues que tienen un año. Las tenemos aquí en otro terrario. Vamos a verlas. A ver, ¿la puedo intentar coger? Sí. A ver. ¡Qué bonito! ¡Qué sensación! Bueno, es que esto... A ver si vemos cómo salta. A ver, salta. Salta, venga. ¡Hala! ¿La dejo ahí? Ahí está. Vamos a ver. ¿Cómo comienzo tu afición, Chema? Pues yo siempre quise tener ranas desde que era pequeño. Entonces, pues a través de Internet, hace unos 4 años así, empecé a traer alguna especie. Fui, vamos, mirando mucho por Internet, leyendo mucho, aunque siempre es poco. Y poco a poco, pues bueno, voy trayendo especies, las que más me gustan. Esta es una de mis favoritas. Pues vamos a seguir conociendo esa colección, Chema. Muy bien. A ver. Esta es la bombina orientalis. Es la siguiente rana que vamos a conocer. Cuando era un renacuajo, tenía respiración branquial. Y luego fue desarrollando la respiración pulmonar. Aunque no es la única, porque cuando está debajo del agua, puede respirar a través de la piel. Seguimos conociendo el mundo animal en Mundo Mascota. La bombina orientalis es la rana que tengo aquí en la mano, Chema. Colores muy llamativos. Sí, también se llama el sapito de vientre de fuego. ¿Y eso? Eso es por los colores que tiene espectaculares. La vamos a coger a ver si se deja ver por abajo. Por abajo es... La rana se hace una bola y cuando el depredador la intenta atacar, al ver esos colores de peligro, lo que hace es seguir su camino y dejarla totalmente en paz. Así que lo tiene para intimidar. Para intimidar. Aquí no necesitamos guantes con ella. No. Con esta rana, pues bueno, no siempre hay que tener cuidado. Acabamos de lavar las manos. Vamos a enseñar esto, porque aquí podemos ver las membranas interdigitales, ¿no? Que tienen entre los dedos. Con esto se impulsan. Exacto. Se consigue en el agua, pues, nadar. Además, esto es una rana que es muy voraz y que, vamos, se adapta a cualquier temperatura. O sea, que podría vivir aquí en Asturias tranquilamente. Sí, sí, sería peligroso porque podría ser una especie, pues, invasiva. Pero no tiene problema. Esta, de hecho, está sin ningún tipo de temperatura. Bueno, vamos a guardarla. ¿De qué se alimentan? Pues se alimentan de insectos. Aquí en el terrario, pues, se alimentan o bien de moscas, o bien de drosofilas, o bien grillos o moscas grandes. ¿Podemos ver cómo comen? Sí, por ahí. A ver eso. Anda, mira, ahí comió. Solo comen las presas en movimiento. Una presa muerta nunca se tirarían a ella. Mira cómo se ha llamado la otra también, ¿eh? Sí, sí. Nos animan. ¿Nos animamos a ver más especies? Venga, pues, vamos a ellos. Vamos a ver si vemos ahora la rana esmeralda. Te voy a enseñar una, Juan Pablo, que para mí es espectacular. Vamos a ver si la conseguimos sacar. Pon la mano. Vamos a ver si con mucho cariño. Hacemos que se suelte, no quiere, se resiste. ¡Ah, qué bonita! Esta se llama Dendrobates leucomelas. Y esto es una rana flecha o rana venenosa. ¿Es venenosa? Sí. ¿Cómo que es venenosa? Está en su hábitat. Los indios son las que vemos en documentales y películas que frotan la flecha sobre su parte de arriba. Poden matar hasta un gorila. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí. Pero me lo puedes haber dicho antes, ¿eh? Yo tengo el guante, si salta aquí no me va a pasar nada, ¿no? No te pasaría nada porque la alimentación es la que tienen en sus lugares de origen y son las larvas, son las hormigas. Y ese tipo de alimentación les hace producir ese veneno. Aquí en cautividad no tienen ningún tipo de veneno. ¿Esto es una rana adulta? Sí. O sea que no crece más. No, esta ya no crece más. Además esta es la rana venenosa más grande que hay para que nos imaginemos cómo son las que son pequeñas. ¿Es una afición costosa? Sí, realmente sí, porque es el terrario, prepararlo todo por dentro, la calefacción con los termostatos, los sistemas de lluvia automáticos. Está todo temporizado, ¿no? Exacto. Y entonces es costoso. ¿Qué precio puede alcanzar una rana de estas? Estas son de las más baratas. Esta entre 40 y 70 euros la podemos tener en el mercado. Pero hay ranas que pueden alcanzar precios como... Hasta 600 euros la pareja. ¿Y cuál es esa? Hay varias, son especies que hay muy pocas, llegan en pequeñas dosis a España y entonces la gente que tiene un poder adquisitivo y son coleccionistas de hace muchos años, pues las consiguen. Chema, nos quedamos con ganas de más. Pues ya sabéis, aquí tenéis vuestros tanques y además voy a tener nuevas especies. Pues volveremos, gracias por todo. A vosotros. Terminamos por hoy. Ya sabéis que si tenéis alguna historia que creáis que debéis compartir con nosotros, nos la podéis enviar a animalandia.rtpa.es y que también nos podéis visitar en Facebook, que es lo que yo voy a hacer ahora, porque quiero ver cómo es esa rana con pelo de la que hablábamos antes. Hasta el próximo programa. Bienvenidos a la mierda. Sucederá dentro de mucho tiempo, os... Oh my God. Antes de meterlo es que en la comuna, crash. Se lo damos en un par de tomas. ¿Qué se me fue? Ah, que te crees que solo me equivoco yo. Yo no me entero. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina